Los Cardinals de San Luis con graves problemas en la posición de Mariscal de Campo. La llave clave para llegar al Super Bowl en febrero se encuentra fuera de acción. Abrimos con la gran sorpresa aquí en Denver, no solo para el club, pero para toda la liga NFL. Los Broncos se sacudieron de la humillante derrota ante los Patriotas la semana pasada y un terrible inicio ante los Raiders. Su Mariscal Peyton Madding lanzó cinco pases de touchdown en menos de 17 minutos. Denver le propinó su décima quinta derrota consecutiva a los Raiders. 41-17 marcador final, Madding terminó con 31 de 44 pases completos para 340 yardas. Aquí está lo interesante del duelo. Madding extendió su marca de juegos con al menos dos pases de anotación a 15. Su racha de 48 juegos tirando pases de touchdown lo pone tercero en la lista histórica, rompiendo un empate con Gianni United. Los Broncos siguen experimentando con una nueva línea ofensiva. Y miren más lo que sucedió el día de hoy. El técnico John Fox todavía no contento con lo que vio en Oakland. Invitó al campo de los Broncos al polémico y liniero Richie Incognito, principal del escándalo por hostigamiento contra su ex compañero de los Dolphins, Jonathan Martin. ¡Wow! Sorpresas también en Filadelfia. El mariscal de campo Mark Sánchez lanzando 332 yardas, dos touchdowns, y los higos apalearon 45-21 a los Carolina Panthers. Sánchez inició su primer partido en más de un año tras la lesión de titular Nick Foles, quien sufrió una fractura en la clavícula y estará fuera de acción al menos entre 6 y 8 semanas. Con este resultado, los higos se encuentran con 7 victorias, 12 derrotas, pero amanecen en la cima de la NFC. Este se espera que regresen a los playoffs, posiblemente por segunda temporada consecutiva. La suerte ha cambiado en Glendale, Arizona. Carson Palmer abandonando el encuentro con una lesión de rodilla en el cuarto periodo, dando paso a la reserva Deuce Stanton, quien junto a la esterar defensiva, condujo a los Cardinals a una victoria por 31-14 sobre los St. Louis Rams, próximo rival de los Broncos 21-0. Y en baloncesto, LeBron James aportando un triple doble, 32 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para que los Cavaliers de Cleveland se impusieran 118 a 111 a los Pelicans de New Orleans, en lo que fue apenas el segundo partido de Cleveland como local en esta campaña. Y eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. Vamos a regresar con mucho más. ¿Qué dicen nosotros?